Música Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, en mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla le palco el corazón Viva México, viva América, un suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Dios Son puro mexicano, y nunca me he dejado, si quieren informarse, pues soy el Señor Que México es valiente, y nunca se ha rotado, viva la democracia y también la libertad Viva México, viva América, el suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Dios Viva México, viva la Virgen de Guadalupe, porque somos orgullosamente mexicanos y orgullosamente guadalutanos Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiero, que tenga que ver Viva México, viva la Virgen de Guadalupe, porque somos orgullosamente mexicanos y orgullosamente mexicanos y orgullosamente mexicanos y amacilla Viva México, viva la Virgen de Guadalupe, porque somos orgullosamente mexicanos y amacilla ¡No le dio!